Estas letras no son tuyas, aceptar que estos zapatos viven solos, que no es tu mirada lo que les da una historia, que no es tu vida lo que recuerdan. Estas letras no son tuyas, pero algo tienen que ver contigo, porque la silla es ella misma, desde que supo que tú eras otro, para luego hacer su vida casi o más humana que la tuya. La puerta habla, pero no es tu ojos, es la calle onda, onda que embarcada en vagas travesías, indica la casi casi divina amnesia del silio burro que tocó. La flauta indica la casi casi divina amnesia del silio burro que tocó. ¡Oh, la flauta! Ella habla para uno que solo existe en las inmediaciones del espectro. De mira y escucha lo que no podrás retener. La sarda seña y el desembarco del buquetempo aquel se acercará. Mientras tu sombra de ti liberada agita ya la uraña enredadera, donde nadie mira, donde todo calla. Lo que escucha solo habla como turbia ceniza del madero. Llega y tiene la lengua entríada, pólivo azul curado, gesto concúrbito y andante, sin dubio ni florería privada de túbulo personal. Llega y tiene la lengua enriada, entremedida en un capullo de orugado, retorno, vaída y servicial. En carne apenas naciente, la lengua suena. Látigos y gruños costan la brava, evaporación. Matas y vermejas calzadas se ornamentan, dictadas por la crucial mi elefanta. ¿Y de dónde proviene tanta asalias revocada por las centenas forzas de la puntual reliquia? ¿De dónde tanta tersura extraditada por las volátiles cenizas de tanto hartazgo y alaraca? No se puede dominar la troya que cruje con coagulación de la tormenta. No se puede dominar el ducto abierto por el dromedario. Son apenas el cálice de rometas caloras tan desisenitales que ceden sólo al provecho de un nervio rendido a favor del colosal sol. Mi gran ruedor. El galápago asoma con seña y sin viento en el santo rincón de un derrumbe de tierra. Germina el osculo caudal en las lumbres de un tallo. Imán en la corona de pelaje celoso, sediento, imposiblemente sedentario. Aquí nace la boca y el instrumento taladro de bajo espectro en los oráculos. Aquí nace la oreola y el gesto, seducido por el himen visual de los meteoros. Engradecida, gesta y gime su colorario bautismal, la fugitiva en cada pozo del significado. Humectante piedra, nube en el piso sin yo ver. Y para terminar, sueño indócil, recuerdo ceniciento de esta vacancia de haber nacido, ser borrado y ver las hadas de la burraca sacudir el viento por el que te has ido, el viento y el labio del silencio puesto en la culpa del hechizo, de ser salvaje, pleno de vacío, eterno, negro, ser la sombra, negro como lo que nunca ha sido, ser por dos días lo que nunca será. La sombra, sombra que proyecta sombra y el tam, 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 tambor, y la carrera y la danza cora que embriaga la sangre del que no soy ni es. Ah, ¿de quién son mis antiguos pies? ¿A quién sabe este sudor que mis labios beben? Aceptemos que el tiempo es una máscara de múltiples cadillos y que estamos en otra parte, donde los muertos olvidan sus amores y sus miedos, donde los muertos se acostumbran a la penumbra, donde el corazón es el espacio entero y el mundo gira al revés. Gracias.